El mundo de los araños Acá se pide en la manzá, en la manzá, en la manzá. En la manzá, se pide en la manzá. Y acorde, ¿qué dijo que acá se pide? Acá se pide en la manzá. Que se pide en la manzá, que se pide en la manzá. Y recién, ellos están, aprendiendo más o menos de agua, saludando a quien se deja, más o menos. Acuantá es que no, el señor tiene un poco de dolor, que es grichas. Ahí están así, jugando, no hay que se ríen cuando hablan, no hay que se deja. Me sorprendido por una razón, porque cada vez que uno, a pesar de que no me digan que tengo una trayectoria de más de 35 años trabajando con pueblos indígenas, y que he subnacido en varias culturas, cuando encuentras una, o revives una, siempre es una sorpresa, y también un trabajo. Puesto que, no es, nunca, fácil, entrar en una forma de vida diferente. Uno tiene que, revivir, conocer muchos detalles, para poder entender una cultura a la cual, que no estamos acostumbrados por convivencia. Esto no es fácil. Entonces, esta es una manera, está construido el libro, tenemos una manera de enseñar y demostrarle a los pueblos, lo cual es correcto. Tenemos que introducir la pedagogía de los pueblos en los libros, para los pueblos, porque si no, vamos a entrar en contradicción con su propia esencia. Muchas veces, sin darnos cuenta. Si vemos los libros escolares, casi todos hacen. Y no quiero decirles mucho más, porque quiero más bien incentivarles a que lo descubran el mismo. Si necesitan ayuda antropológica explícita, busquen los trabajos antropológicos, por ejemplo, de la doctora Echavarria, hay muchas de estas historias y explicaciones concretas. Gracias. Aplausos Quiero dar las gracias a todos ustedes por haber hecho el esfuerzo de venir en este día tan caluroso, que nos recuerda mucho al calor de la Amazonía. Este trabajo, como lo ha dicho Jaime, de manera muy generosa, es un trabajo de recopilación que no es mío, es de muchísima gente. su padre, otras otras personas que ya no están aquí presentes, han permitido difundir ahora algo que ellos conocen, Agustín conoce. Pero que si no se escribe, lamentablemente, o si no se documenta, se graba, se transcribe y se traduce, eso se va a volver. Es un reto para un linguista, para nuestro código, transcribir un rellamado. Pero ahora, ese reto va a ser de ellos, o de ellos. Es la gente misma la que va a tener que continuar esta tarea. Nosotros hacemos esto por el momento. Aquí están los seres de la cosmogonía escritos en la pared en lengua externa. Finalmente, más o menos. Eso es todo lo que le quería decir. Allá atrás dice que esto es un ciclo. Este es el primer encuentro de este ciclo en el que queremos discutir sobre la complejidad de escribir nuestras lenguas. Como lo ha dicho Henry Scherer, para el pueblo de Seca es leer su lengua a base de toda experiencia. Porque hay un poco materiales de su lengua. Y creo que esa es una manera también de decirle al pueblo de Seca que tu lengua, además de ser oral, que ya es una riqueza para el país, la puedes tener de manera escrita. Este es un libro que también nos debe llegar a todos los peruanos. Quizás no nos llegue en físico, porque el físico se lo vamos a entregar a los Seca, pero lo tendremos en digital para que todos los peruanos sepamos que existe esta lengua, que existe este pueblo y que el Estado está haciendo un esfuerzo en el marco de su política lingüística por visibilizar esta lengua y esta riqueza cultural. ¿Cómo podríamos decir, seguir hablando de Seca es tarea de todos? No solamente de ustedes, no de todos. Seguir hablando de Seca es tarea de todos. Gracias. Gracias.